Pues yo como creativo estoy totalmente en contra de la piratería en todas sus formas, desde la compra de videos o DVDs piratas que venden en la calle, hasta descargar películas en estas páginas donde se comparte el contenido. No solamente por la parte que representa la terrible pérdida económica de los ingresos que dejan de percibir la parte creativa de los productores y toda la cadena de gente que tiene derecho a un pago de regalías cuando su trabajo se proyecta por los medios legales, sino también porque estoy muy en contra de esta cultura en la que estamos viviendo ahora los consumidores de material audiovisual, que queremos que se nos entregue en forma instantánea el contenido cuando lo queremos. Muchas veces ya la gente no está dispuesta a esperar unas semanas para que las películas lleguen a sus cines o a sus plataformas de streaming a las que tienen acceso. Y se siente mucha gente con el derecho, si no me lo das en el lugar donde yo vivo este contenido, pues eso me da el derecho de conseguirlo como yo quiera y ya no tengo la obligación de retribuir por él. Me parece que eso es una forma muy maniquea de relacionarnos con el trabajo de los demás. Al final de cuentas, no hay que olvidar que detrás de todo el contenido que vemos en televisión, en cine, hay como desde toda una cadena de producción de personas que dependen de eso, es su trabajo.